Esta ceremonia con la cual se inician los actos centrales de la conmemoración del 189 aniversario de la independencia de la República del Perú se efectúa ante la efigie del almirante Miguel Grau. Es la primera vez que en los actos conmemorativos de la independencia nacional del Perú se incluye este homenaje a Miguel Grau, héroe nacional del Perú y de Bolivia, con raíces sentimentales y familiares en Colombia. Y lo hacemos porque los aniversarios nacionales no sólo conmemoran o celebran los actos de decisión política o las campañas militares que dieron como resultado el acceso a la independencia de nuestros países y de nuestras sociedades. Lo hacemos porque la conmemoración de la independencia, además de recordar estas gestas militares y estas decisivas decisiones y procesos políticos implican una reafirmación de la identidad nacional, de los valores de la patria y de la entidad histórica de nuestros países y de nuestros pueblos. y en el caso de la República del Perú, esa identidad nacional, esos valores que informan el concepto de la patria, esas actitudes humanas, individuales y colectivas que están en la raíz de nuestros propios sentimientos nacionales son singularmente sintetizados y simbolizados por la figura histórica, militar, política y esencialmente ciudadana del Almirante Grau. El monumento elegido por el pueblo del Perú y de Bolivia dice a la gloria del Almirante Grau. Cabe preguntarnos entonces qué es la gloria en la biografía individual de los hombres y de las mujeres que han construido los cimientos y los derroteros del desarrollo de sus propias patrias y qué es la gloria colectivamente para la conciencia nacional. La gloria es el reconocimiento de sociedades y de pueblos en una perspectiva en una perspectiva que excede toda variable temporal en una proyección que se engarza con la historia misma de los valores de la conducta de la espiritualidad y de la expresión respecto a la identidad nacional que puede tener un ser humano en determinadas circunstancias históricas. Grau como lo muestran las crónicas de la época como lo atestiguan y lo testimonian los periódicos en Chile en el Perú en Bolivia en Europa alcanzó la gloria antes de morir. Sus capacidades militares su comprensión del fenómeno bélico como una realidad que impone las circunstancias más no como una expresión de voluntad de los pueblos hizo y produjo que Grau tuviese un enorme reconocimiento de carácter universal respecto de la eficacia en su gestión como marino como militar. Y frente a esta gloria en vida recordando a Nelson en la batalla de Trafalgar Grau respondía simplemente con una frase que sintetiza su vocación democrática su humildad y su concepción del deber. Grau decía que si la gente y el Estado peruano veía en su conducta el horebismo entonces quizás el heroísmo no existía y añadía recordando a Lord Nelson que lo único que él hacía es cumplir con los deberes mínimos que la patria le exigía. la gloria es también una actitud humana y antes que se desarrollasen en el ámbito del derecho internacional las normas del derecho humanitario que están dirigidas a humanizar la guerra Grau luego del combate de Iquique en el que el Huáscar hundió la corbeta Esmeralda y al constatar que Arturo Prat comandante de la Esmeralda había fallecido con dignidad en este combate ordenó a copiar todos los efectos y recuerdos personales de Arturo Prat y dirigió a su esposa la siguiente carta Monitor Huáscar Alancla Pizagua Junio 2 de 1879 Dignísima señora un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta por las luchas que va a rememorar contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla en el combate naval del 21 próximo pasado que tuvo lugar en las aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas su digno y valeroso esposo el capitán de fragata don Arturo Prat comandante de la Esmeralda fue como usted no lo ignorara ya víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo cumplo con el penoso y triste deber de enviarle para usted las inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta ellas le servirán indudablemente de algún consuelo en medio de su desgracia y por eso me he anticipado a remitírselas reiterándoles mis sentimientos de condolencia logro señora la oportunidad para ofrecerle mis servicios consideraciones y respetos con que me suscribo de usted muy afectísimo seguro servidor Miguel Grau en esta carta Grau en primer lugar reivindica el propio heroísmo de Arturo Prat y lleva a la práctica el principio elemental de que el primer deber de todo ciudadano de todo militar de todo marino es ser patriota de su propia patria hoy al rendir homenaje al almirante Grau ponemos énfasis en esta doble vertiente de la construcción del sentimiento nacional de la idea de la patria de la consecuencia con nuestra propia historia del encuentro y el reencuentro con las fuerzas profundas que definen el sentimiento nacional peruano pero al mismo tiempo lo hacemos en la convicción que Grau demostró durante el ejercicio de su actividad parlamentaria en la que soñaba una situación donde todas las armadas de nuestros países se unan conjuntamente para firmar nuestra autonomía e independencia frente a fuerzas externas y es en esta última convicción de Grau que nosotros encontramos un mensaje contemporáneo y moderno a favor de la integración de la amistad y el entendimiento de todos nuestros pueblos colombianos bolivianos chilenos argentinos uruguayos brasileños no somos sino la expresión de un mismo proceso que entre 1810 y 1824 nos dio la independencia y se inventó el sueño de una América Latina unida y solidaria muchas gracias aplausos